Bueno, primero decirte buenos días y gracias por estar acá. Y sí, lamentablemente son circunstancias que uno se quiebra porque esto que nos robaron la última vez ya es muy difícil reponerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a meterle igual. ¿Qué robaron, Alberto? Mirá, se han llevado por lo menos 150, 200 metros de cable que toda la semana estuvimos practicando oscura porque no lo podemos exponer. Han llevado un par de luces y bueno, acá tratando de sobrellevar la mala situación. Alberto, esto es con mucho esfuerzo que ustedes lo hacen. ¿Es para la iluminación propia de esta cancha de once? Es para la iluminación de esta parte del predio donde nosotros practicamos de 18 horas a 21, a veces nos quedamos de 22 para estar con los chicos hablando cuando podemos, comemos entre todos. O sea, siempre tratando de contener al que menos tiene y que tenga más posibilidades de vivir como tienen los clubes grandes. Y bueno, para este tema de la iluminación. Alberto, ¿cómo hicieron para robarse? ¿Casi 200 metros de cable es mucho? Hace poquito habíamos empezado a hacer los pozos, hicimos subterráneo y bueno, empezaron a tirar, a tirar como está, como está en la grabación. Han tirado, han sacado, han tirado, han sacado y bueno, se han llevado algunos pedazos muy importantes porque los habíamos comprado hace poquito, que es subterráneo y bueno, ahora vamos a tratar como una parte capaz que hoy podamos hacer, pero todos no creo que podamos terminarlo. No es para nada, menos ahora hay cables subterráneos, o sea, los sacaron debajo de tierra. Y tiraron, ahora como estaba puesto con el corrugado, fueron tirando, 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 o sea, han tomado su tiempo, porque a la tarde por ahí, si no tiene actividad la escuela, nosotros venimos 18 horas recién, así que se han tomado sus 3 horas o 2 horas para hacer todo este daño. Alberto, ¿cuántos chicos vienen aquí? Y club, vamos a decir, que está en las divisiones de la Rosarina y se le da contención. Competimos en la asociación Rosarina, tenemos fútbol femenino y tenemos 3 líneas de Bavi y tenemos la juvenil y primera, tenemos alrededor de 350, 370 chicos. ¿Cómo se hace para seguir? Y cada vez se pone más difícil, pero bueno, ayer hablando con algunos padres, estuvimos ahí viendo cómo hacer, ahora largamos una rifa para entregar trofeos, así que vamos a tratar de esa plata destinarla acá y ver dónde sacamos para los trofeos, pero bueno, es difícil. Ya hace 9 años, desde la pandemia también complicado, veníamos la madrugada a ver que no nos roben, este sábado me quedé a dormir acá, la verdad que es difícil. Si se puede dar una mano, ¿qué es lo que están necesitando? Lo que quiero terminar es las obras, por supuesto, cable me hace falta, pero bueno, tenemos que terminar unos baños, tenemos que terminar la obra para cerrar todo bien, ¿no es cierto? Tengo alarma en un sector de predio, el predio es grande, vos lo viste, pero me roban en otro lado, y la alarma cuesta porque hay que pagarla todos los meses. ¿Podemos dar un celular, Alberto, para colaborar? Mi personal es 155-693-088. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!